En una clínica de Bosconia falleció una mujer de origen venezolano que sufrió graves lesiones en un accidente de tránsito ocurrido en la vía que de Rincón Hondo conduce a ese municipio. La víctima fue identificada como Rosanelis Stephanie Betancourt, de 36 años, quien ingresó por urgencia al centro asistencial el pasado 13 de agosto, cuando se produjo el percance vial al caer de un camión en el que al parecer se desplazaba como polizona. Tras permanecer más de 20 días en la unidad de cuidados intensivos luchando contra la muerte, pero perdió la batalla a pesar del esfuerzo de los médicos. La inspección técnica del cadáver la practicaron unidades de criminalística de la seccional de tránsito de la policía en el Cesar.